Empecé con el mundo de la tejiduría debido a que mi segunda familia, que son locofiones, cuando empecé a formar parte del grupo y me quise hacer la ropa, pues no conseguí apenas tejedoras. Me iba por los pueblos, preguntando casa por casa, conociendo pues a todas estas maestras. Me llegaba 98 y la otra 100 años, tejedoras de toda la vida. Sus hijas, por la necesidad de la vida, sabían tejer, pero no sabían armar el telar. Qué bonito que con los años murieran y sus propias hijas son las que vienen hoy a tejer y yo soy el que les enseña los conocimientos de sus madres. Tengo cinco telares que rondan los 250 años. En Canarias tenemos una problemática tremenda, que es una materia prima que se desecha muchísimo. Todos los años hay que pelar las ovejas. El proceso empieza en la obtención de la materia prima y después aquí empezamos el proceso de escarmenado, que es abrir la lana para separarla de todos los pizquitos de hierba. Después se carda con unas palas también antiguas y ya luego pues a uso y rueca, se hila y después cuando ya tenemos el hilo pues al telar. Estamos hablando de un proceso de prácticamente para una chaqueta, pues dos meses tranquilamente. Desgraciadamente no se puede vivir de esto, sino un complemento vivir en la parte emocional y romántica del oficio.